hola señores que tal como estamos? todo bien o que? seguimos aquí cocinando trayendo palets y cortandolo con el machete y con el machete si alguien se acerca aquí lo mato que me parece señores? yo lo gasto en el carbón todo de los palets que voy consiguiendo por ahí ¿qué pasa? yo mato a todo jajajaja era eso y y y y y y y y